Hola a todos, bienvenidos a Roxanarte. Bueno, ahora tengo unas invitadas muy especiales. Tengo a Aurora y a Ángela y vamos a mostrarles otro unboxing porque ahora adquirimos a Merlina. A Merlina o a Wednesday Adams. Fíjense que esta versión está muy padre porque se llama, espérame Ángela, Raven Wednesday. O sea que es con el traje del baile. ¿Se acuerdan de la serie? A nosotros nos encantó la serie y somos muy fans de Merlina. Entonces pues vamos a hacer, la vamos a sacar y se las vamos a mostrar. Bueno, vamos a abrir a nuestra Wednesday. La verdad que está muy bonita y su caja también me gusta mucho porque parece pues como una caja de cristal. Y puede servir para protección, para cuando uno es coleccionista pues la vas a dejar así. Si la tienes cubierta, de alguna forma se protege más del polvo y del clima. Así que vamos a abrirla con cuidado. Yo ya previamente le pido la cinta de acá y la cinta de acá. Pero pues todavía está en su caja bien puesta. La vamos a jalar hacia abajo. Despacito. A ver. Despacio y aquí Ángela es mi asistente. Me está ayudando a colocar. Aquí se puede observar cómo viene en su caja. Aquí atrás viene el certificado de autenticidad que es de Monster High y Wednesday de la serie de Netflix. Les voy a mostrar cómo es la caja por atrás. Está muy bonita. Tiene aquí la imagen de Wednesday. Es de Mattel y está hecho dice para edades de 6 años hasta los adultos, ¿verdad? Y tú tienes 8. Y pues aquí viene nuestra Wednesday bailando. Y pues la caja como les dije la vamos a conservar porque es cristalina y nos va a servir para protegerla. Y ahora sí vamos a colocar la caja por allá. ¿Me ayudas? La base tiene el símbolo de Monster High y pues tiene así como la telaraña que salía en la ventana de la serie de Wednesday y es lo que va en la cintura. Así que aquí sale como en la pintura de la amiga y aquí ya. Acuérdense que este va a... Espérenme. Vamos a ponerlo aquí. ¿Dónde lo pongo? A ver, pónselo tú. ¿Qué? Qué fácil, así. Y tú ya lo piensas. Es muy fácil. Así, pónlelo de arriba. Espero que se vea aquí. Y vamos a quitarlo con mucho cuidado. Acuérdense, esto siempre háganlo con cuidado, con ayuda de algún adulto, porque siempre si lo vamos a sacar con algún cúter o tijeras, hay que tomar precauciones para no tener ningún accidente. Entonces, vamos a liberar el plástico. Ya sacamos un plástico. Ajá. Y el plástico. Y el plástico. Este lado. Uy, no pasó nada. Ya le quitamos aquí la parte de atrás del plástico. Y pues viene con su peinado de que ya se acuerdan que traía ella unas trenzas que dan vuelta, ¿sí? Con su cabello, su distintivo fleco que tiene el fleco, aquí, como pueden ver, lo vamos a acercar un poquito más. Y tiene sus uñas pintadas de color oscuro. Como mamá. Ajá. Tiene sus aretitos negros. Aquí está, ya se están viendo. Sus aretes negros con el símbolo de Monster High, ¿sí? Sí. Y, sí. Y tiene una calaverita de reflejo en el ojo. Me encanta porque tiene sus pequitas, el maquillaje, está muy bonito. Y aparte, pues es el vestido este tan hermoso. Ahora, si te fijan, el vestido es de encaje. Viene con un cinturón. Y el vestido es de velcro. Está así, ¿ves? Y por debajo. Esa es una o que huele. Y este, mire, fíjense bien. Viene con unas medias negras por debajo. Porque ya ven que el vestido tiene transparencia. Sus zapatos. Y en el tacón tiene... Son como hielos. Ajá. Y este es un señor viejo. Parece como una escultura. Y este es como de esas como diamantes o escalactitas. No sé cómo son. Ya te dije que es un señor viejo. Ajá, parece una... Parece una escultura de un hombre. Ahorita la voy a poner en su base. Y le voy a tomar una foto. Pero pues este fue el unboxing. La vamos a colocar en su base. Miren, va a bailar. Bueno, entonces, este fue el unboxing de Wednesday Addams. La muñeca de Monster High. Espero que les haya gustado. Si les gustó, pues no olviden suscribirse, darle like. Y nos vemos en el próximo video. Bye, bye. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!